Pero bueno, yo quiero ser un buen papá, quiero disfrutar a mi niño. Yo quiero ser como esas mamás que aman ser mamás. Las mamás que aman ser mamás son las que hablan con el bebé. El bebé no habla, balbucea. Y la mamá ya está hablando con el bebé. El bebé está así. Y la mamá se emociona. ¡Está hablando el niño! ¡Está hablando el niño! ¡Ay, estoy sola! ¿Qué onda está papá trabajando, mi vida? Tu papá está trabajando, mi amor. ¿Quieres hablar con papá? Le hablamos. Vamos a hablarle, papá. ¿Quieres hablar con papá? Pues sí, mi vida se puede viajar. De trabajo toda una semana. Pues sí, se me fue la secretaria esa.